Un honor y un privilegio poder darle continuidad al legado de la Cistern Sol y Solida Ferrer. Si hay algo de la dinámica legislativa que podemos integrar de lo que es la esencia de la Cámara de Representantes, es la colaboración de nuestros legisladores con los centros. Y eso para nosotros es la Cistern Sol y Solida Ferrer, la Representante 52. Así que hoy estamos en celebración y celebramos más cuando tenemos a seis representantes que elevan la vara de lo que es el trabajo de nuestras comunidades. Enhorabuena, muchas bendiciones y cuenten con la Cámara siempre. Por su dedicación, trabajo y compromiso con la salud mental de niños, jóvenes y adultos, el doctor José Enrique Canjero Rivera es merecedor del premio Sol y Solida Ferrer a la excelencia del servicio al prójimo en el área de salud. En la mañana de hoy creo que es una gran iniciativa por los pasados 23 años que se han dado aquí en esta Cámara de reconocer personas excepcionales. Por eso, por su compromiso en transformar vidas a través de la música y la cultura, reconocemos al señor Emilio como merecedor del premio Sol y Solina Ferrer a la excelencia del servicio al prójimo en el área de la cultura. Por su labor, espíritu humanitario, Airelin Virginia Rivera Rijos es merecedora del premio Sol y Solina Ferrer a la excelencia del servicio al prójimo en el área de desarrollo comunitario. Por su pasión, por su pasión, por su compromiso para brindarle grandes oportunidades a nuestros niños y niñas y jóvenes en las ciencias, la doctora Alexandra Colón Rodríguez es merecedora del premio Sol y Solina Ferrer a la excelencia del servicio al prójimo en la categoría de educación. Para brindar ayuda y esperanza a las comunidades, el señor Carmelo Medina Jiménez es merecedor del premio Sol y Solina Ferrer a la excelencia del servicio al prójimo en la categoría de desarrollo comunitario. Mis más sinceras felicitaciones para nuestro querido Carmelo Medina. En esta ocasión me toca reseñar la semblanza del gran Víctor Montañez Guadalupe del barrio Venezuela de San Juan que aunque no está en el distrito que represento, no hay duda que el deporte une a todo un país. Gracias, gracias por su legado. Gracias, gracias. Gracias, gracias.